La defensa de cuatro de los seis heridos de gravedad que dejó un accidente en el Parque de Diversiones de la Aurora, en Daule, interpuso una denuncia particular en la Fiscalía por el delito de lesiones. En una pena de tres a cinco años e inclusive como fue en un lugar masivo, la pena va a aumentar en un tercio. De manera paralela, una comisaría de policía inició indagaciones administrativas. Además, el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Guayas habla de un informe imprescindible. Ese informe está en el checklist de los requisitos que debe cumplir en este caso el juego mecánico, el espectáculo, cualquiera que sea. Si el municipio lo odia, no sé por qué razón lo hace, porque aquí no ha venido nadie. Buscamos la versión del cabildo, pero el Departamento de Comunicación precisó que entregan toda la información a las autoridades. El representante legal del parque informó que continúan asumiendo los gastos de todos los heridos ingresados en varias clínicas. Pero no termina con la persona con la que le pagues una factura de una operación, porque ellos necesitan rehabilitación, es más, hay un daño emergente, hay un lucro cesante. Este parque de diversiones cuenta con 12 máquinas para adultos y otras 10 infantiles. El contrato de operación va desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre. Por ello, al menos 30 colaboradores, entre técnicos y también operadores, están a la expectativa de lo que suceda, pues, de este negocio dependen sus ingresos familiares. Este miércoles emitirán un comunicado sobre la obtención de informes, permisos y la decisión que tomarán en los próximos días, informó Jorge Escobar.